Estamos en la presentación de la cuarta temporada de Me Resbala y este programa no es lo mismo sin su presentador, Arturo Valls. No es lo mismo, no es lo mismo con otro presentador. Sería otra cosa, sería más feo de ver, ¿no? Con este presentador mucho más... No resbalaría. No resbalaría, mucho más atractivo de ver, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a ver en esta cuarta temporada? Pues vamos a ver, el programa de siempre, renovado, con nuevos cómicos, con alguna prueba nueva. Vienen las clásicas porque hemos visto que, sobre todo, que es un programa que está muy en la calle. Son estos programas que la gente te pedía, ¿cuándo vuelve Me Resbala? ¿cuándo vuelve Me Resbala? Y entonces ya se lo... aquí ya está, ya estamos aquí. Y entonces vimos que había gente que... o sea, lo que querían eran las pruebas, los clásicos, ¿no? Alfa Bodys, Palabras Corrientes, la de los calambrazos. Y hemos incluido una que se llama Transmisión Imposible, que va a ser una... Yo veo una prueba de la gente haciéndolo en sus casas, esa típica sobremesa. La suerte que tiene la gente es que se puede tomar unas copitas, nosotros lo hacemos sin copas. Pero con copas también será todavía más divertido, haciendo así como mímica, así muy absurdo, muy divertido. ¿A los nuevos concursantes cómo les has visto? Pues muy entregados, muy entregados, muy doloridos, porque yo notaba como a los diez minutos del programa los nuevos veías como se iban acordándose de su representante. ¿Sabes? Diciendo... ¿Qué he hecho? ¿Por qué? ¿Por qué he venido, no? Ya empezaba el... ¿Perezco esto? Claro, claro. Viendo cita con el fisioterapeuta y así. O sea, pero los he visto entregadísimos porque eso sí, es un programa de... de darlo todo. O sea, es un programa que si no tienes mucha energía y estar dispuesto a hacer el tonto sin ningún prejuicio, si no, no funciona. Y entonces, claro, cuando vienen, vienen y lo dan todo y así acaban, ¿no? Que a veces el programa que se van a casa y... ¡Venga, hasta luego! Y haciendo balanceadoras de Ninja Warrior, ¿cómo lo has visto? Pues la verdad es que es fenomenal. Ha tenido una evolución muy buena. Por otra parte, una evolución que ha compartido con los diversos países en los que se emite. Un estreno así muy fuerte. Luego, se calmaba un poquito, pero luego la final, la tendencia es que la gente ha estado interesada y ha estado pendiente de ver cómo se resolvía el final del programa. Y eso es un... o sea, quiere decir que queda con buen sabor de boca, ha acabado en alto, ¿no? Eso siempre es importante. O sea, que muy contento, muy contento. La verdad es que los programas de caídas te encantan. Y más vestido de fallera, ya... Claro, ¿has visto? Ahora caigo, me resbala, ¿sabes? Splash, eso y todo... Me persigue, me persigue. Caiga quien caiga, así que lo tengo todo. Y Ahora caigo es el programa más longevo de Jazz Music. Sí, sí. ¿Cómo es presentar un programa tan, tan longevo en televisión? Pues un lujazo, un lujazo. Está Jordi Hurtado temblando ya. Esta tiene ya, dice, ¿qué viene este? Sí, sí, yo, vamos, me lo dicen hace seis años y no me lo creo. Hemos cumplido hace seis años, hemos cumplido hace poco. Y bueno, pues sabiendo que no es nada fácil tener continuidad en la tele con esas audiencias, esas batallas, esas peleas ahí por la cuota, pues encantadísimo de tener esa continuidad que hace que uno también se dé cuenta que hay un público muy, muy fiel, ¿no? Es un programa de estos diarios en el que la gente ya lo tiene por inercia, ¿no? Yo te veo, veo Puente Viejo, te veo a ti y luego el boom. Entonces eso es un gustazo. Y te hemos visto en un thriller, pero tu campo es la comedia. ¿Te ves otra vez en un thriller, en algo que no se ha relacionado con la comedia y en caída? Bueno, mira, me gustaría hacer una comedia de slastic puro y duro, ¿sabes? Esa comedia de estar de caída, eso estaría guay. Rollo Mr. Bean o una cosa así, atrapa como pueda. Y el drama, sí me veo, depende más del productor de turno o de un guionista que de repente se atreva que lo que uno quiera hacer. Yo, o sea, quiero decir, no es una obsesión hacer un drama, es que encaje bien lo que te ofrezcan y que no sea una locura. O sea, que sí, ¿por qué no? Claro. Pues estamos deseando de ver la cuarta temporada y me repara. Yo también.